Si sos amante de las pick-ups, quédate con nosotros porque hoy te presentamos la nueva Ford Ranger. Este emblema de la marca del óvalo es referencia en materia de seguridad, tanto por sus sistemas de seguridad activa como por los dispositivos de seguridad pasiva que ofrece. Entre los mismos podemos destacar control de tracción, controles electrónicos de estabilidad y de descenso, asistentes de frenado de emergencia y de arranque en pendiente, control de balanceo de trailer, controles antivuelco y adaptativo de carga. Posee un sistema de frenos de pastillas preparado para optimizar el comportamiento térmico y maximizar la eficiencia de frenado. ABS en las cuatro ruedas, optimizado para off-road, discos delanteros ventilados y escudo protector. Viene equipada con siete airbags, anclajes Isofix, sensor crepuscular y el sensor de lluvia que enciende automáticamente las luces y los limpia para brisa. La nueva Ranger marca un nuevo estándar en materia de confort, calidad, tecnología y conectividad en el segmento de las pick-ups. El sistema de conectividad SYNC My Ford Touch, desarrollado conjuntamente entre Ford y Microsoft, permite lograr una integración absoluta entre el vehículo, el conductor y los diferentes dispositivos de entretenimiento a bordo. Dos pantallas de LCD de 4,2 pulgadas, permiten visualizar y controlar los diferentes sistemas del vehículo. El volante multifunción tiene cuatro conjuntos de teclas desde los que se pueden controlar la velocidad crucero, los sistemas de asistencia al conductor y toda la conectividad sin sacar las manos del volante. La dirección asistida electrónicamente garantiza una excelente respuesta en el comando del vehículo, logrando más agilidad y una mayor eficiencia en el consumo de combustible. La nueva Ranger viene equipada con una cámara de estacionamiento trasera, sensores delanteros y traseros que facilitan las maniobras, climatizador, sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos, control de velocidad crucero con limitador de velocidad y media hub, conexión de Bluetooth, de celulares, iPod y otros reproductores de música en un lugar mucho más accesible. Las transmisiones de esta Picab, que viene con garantía de fábrica de 5 años o 150.000 kilómetros, han sido diseñadas para complementar la oferta de motores y entregar la potencia, torque y robustez deseadas, brindando también una sensación de manejo placentera similar a la de un vehículo de alta gama. Gracias a su robustez, la potencia de sus motores, los sistemas electrónicos de control y la capacidad volumétrica de su enorme caja de carga, la nueva Ranger puede transportar y remolcar las cargas más grandes y pesadas. La nueva Ranger es sin lugar a dudas sinónimo de la raza fuerte de Ford. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.